¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Os presento a mi primera KEM. ¡Viene un ataque KEM aliado! ¡Sí señor! ¡Joder! ¡Qué gusto se queda uno cuando elimina a todo! ¡Se siente poderoso! La pena es que os iba a pegar un vacile, ¿no? De que me había pegado aquí un 25-0, pero en la mierda del delito estaba ahí ya, que acababa de entrar a la partida y llevaba un 2-0. O sea que no podía ser, ¿no? Me la saqué con un maletín de esos, cumplir el objetivo y de repente me cae el paquete, me cago en un AKEM, todo nervioso, que me lo quitan, que me lo quitan. No, lo pillé, lo pillé y la pude estallar y por lo menos he podido saborear, ¿no? De mis manos lo que se siente al tirar un AKEM. O sea, ya lo sé, a mí ya no me hace falta hacer un 25-0, chavales. Un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!